un saludo muy especial a todas las familias cafeteras quiero presentarme soy germán bahamón aspirante a la gerencia de la federación nacional de cafeteros de colombia mi experiencia profesional ha sido la siguiente yo soy un cafetero huilense que soy ingeniero de producción agroindustrial eso me permitió de conocer de primera mano la agricultura y la transformación de las materias primas en nuestro país lo que hice a continuación fue un desarrollo de mi vida profesional en varias empresas empezando por una de transformación de producto agropecuario que fue la alquería durante cuatro años y pasé de ahí en adelante a trabajar en kimberley clark en donde estuve manejando la categoría de tissues o de papeles y después estuve 13 años de mi vida con la multinacional sony la japonesa estuve en colombia manejé como gerente general la subsidiaria del ecuador después pasé a ser gerente general en centroamérica y el caribe donde conocí la diversidad de todos estos países y después fui a ser gerente general de sony ericsson en méxico últimamente estuve cinco años trabajando para apple en colombia donde fui también el gerente general que quiero hacer y porque me quiero lanzar a esta tarea de dirigir el gremio más importante de la agricultura en colombia quiero trabajar por las 540 mil familias soy un cafetero he vivido perfectamente lo que se siente estar a la interperie al a los cambios climáticos a los cambios de los precios entiendo como lo pude decir ahorita el tema de comercio exterior que es a donde nosotros dirigimos nuestro producto y por eso quiero trabajar por 540 mil familias y por su prosperidad cuáles son mis propuestas y las voy a resumir en este momento en tres una debemos fortalecer el desarrollo del cooperativismo cafetero en colombia pero haciendo una reingeniería del mismo no podemos llegar a tener que el café cultor tomar los riesgos cuando estamos en un mercado que es volátil y que posiblemente tiene futuros la el cooperativismo es demasiado importante porque hay un foco primordial y es asegurar que toda la cosecha cafetera sea comprada y eso es importante para ustedes y por eso es demasiado importante que se fortalezca la copera el cooperativismo pero que se le haga una reingeniería y trabajemos de la mano con el gobierno para que evitemos los riesgos el segundo crédito es demasiado importante acceso al crédito 540 mil familias que no tienen lo que posiblemente tiene la vivienda de interés social cuando somos también los que producimos en los campos entonces es importante el desarrollo de herramientas que permitan acceso al crédito titulando predios además formalizando la el la tierra y eso que les permita también acceso a crédito y tercero y para mí bien importante siendo ingeniero de producción agroindustrial el desarrollo de infraestructura tanto infraestructura vial en donde podemos articular esfuerzos con el gobierno nacional en esa propuesta que ellos tienen de ir a la región al desarrollo de vidas terciarias y la federación tiene que desarrollar esa alianza con el gobierno para llegar en vidas terciarias y el desarrollo de la industrialización en las regiones ustedes saben lo que hizo la federación con éxito en términos de brilladoras ahora lo que tenemos que hacer es industrias de transformación para que todos los cafeteros tengan la posibilidad en asocio con la federación de tener la de la transformación y agregar valor al producto que están produciendo en el campo con eso definitivamente lo que queremos es traer digamos que mejores rentabilidades a los cafeteros con unas políticas también importantes de desarrollo de una política de precios pero también de asegurar y minimizar los riesgos de los costos ahí donde tenemos que concentrar los esfuerzos para la prosperidad del cafetero a las familias caficultoras de colombia un saludo muy especial he sido incluida en la terna para elegir al nuevo gerente de la federación nacional de cafeteros de colombia y mediante este vídeo que organiza la administración de la federación quiero manifestarles que para mí es un honor y es un gran desafío yo quiero ser la gerente de los caficultores de colombia en el año 98 llegué a esta entidad en pleno congreso cafetero allí por primera vez se nombró una mujer directiva la directora jurídica y en el seno de ese congreso se me interrogó sobre una demanda que exigía mayor participación democrática para que la federación pudiera administrar el fondo nacional del café emití mi opinión jurídica el congreso en pleno me aplaudió transcurrieron 10 años luego dos como contratista y cuando me desvinculé de esta empresa luego de vivir muchas vicisitudes alegrías desafíos y problemas recibí un cartón que quiero mucho que contiene la orden al mérito de la federación nacional de cafeteros otorgada por los caficultores de colombia en el seno del congreso cafetero del año 2008 esa historia de vida es muy gratificante para mí y quisiera repetir quiero que ustedes piensen en mi nombre para ser la nueva gerente quiero que voten por mí y por qué porque realmente yo tengo una gran capacidad de servicio tengo una gran capacidad de compromiso y además conozco muy bien esta empresa aquí aprendí de rey de broca de roya aprendí de desmucilaginador vertical ascendente me tocó defender la patente del beco el sub trabajé en la redacción de las nuevas leyes para que la contribución fuera más flexible y transferirá un mayor valor al caficultor cuando aumentaban los precios del café me tocaron las reformas a los contratos cafeteros igualmente contribuía la redacción de los estatutos para ampliar la base democrática de la federación defendía la federación de muchas demandas traje la idea de la denominación de origen y la tramite ante la superintendencia de industria de comercio pero también estuve en la implementación de la política valor agregado cuando por primera vez empezó a explotar económicamente la marca juan valdez y en virtud de ese esquema que realmente se articuló en mi jurídica el fondo nacional del café recibe una regalía que asciende a miles de millones de dólares y tenemos un patrimonio marcario que nos permite llegar al consumidor final con el modelo de pro café por en fin la verdad es que es una institución que conozco y quiero mucho que se va a hacer en esta federación ustedes aprobaron su plan en el año 2022 en pleno congreso cafetero y yo tengo que hacerlo cumplir todo lo que tiene que ver con la siembra de robusta para satisfacer el mercado nacional y contribuir a la sustitución de cultivos está en el plan el tema pensional para los caficultores está en el plan es mi deber implementarlo profundizar las políticas de género el soqueo la renovación de cafetales ampliar los camales de comercialización para llegar al consumidor final es fundamental pero tengo tres ideas hagamos asociación de predios para lograr sinergias y bajar los costos de la producción que es realmente uno de los principales problemas para así lograr utilizar los bienes públicos de manera más eficiente un segundo tema profundicemos en la realización de vías terciarias conjuntamente con el gobierno nacional las zonas cafeteras tradicionales tienen una red maravillosa interconexión que toca mantener porque no son pocas las veces que con el dos inviernos se borran pero sobre todo en el sur del país tenemos que profundizar en todo lo que es vías terciarias y otro tema muy importante lo que tiene que ver con fertilizantes importemos masivamente los fertilizantes y los agro insumos e incluso pensemos como cafeteros que hemos sido siempre revolucionarios e innovadores también en empezar a producir los insumos agropecuarios en colombia para contribuir a la reducción de los costos cafeteros qué gran gusto poder llegar a ustedes a más de las 540 mil familias cafecultoras de colombia en más de 23 departamentos en más de 600 municipios a lo largo y ancho de colombia para darles este especial saludo soy santiago pardo soy uno de los tres miembros de la terna que aspira a ser él o la gerente de la federación nacional de cafeteros les quiero contar un poquito de cómo ha trascendido mi experiencia profesional y personal y afortunadamente alrededor del café yo soy de bogotá soy economista y desde muy temprano en mi carrera profesional me interesó el comercio internacional como a través del comercio se puede desarrollar el país y dar oportunidades a personas como los cafecultores que están ligados a los mercados internacionales estuve en los inicios de mi carrera en el ministerio de comercio exterior en la dirección de negociaciones donde estuve casi un poco más de año y medio en los procesos de apertura de mercados para los bienes y servicios colombianos luego me casé y fui a eeuu a nueva york hacer una maestría en relaciones internacionales a poder complementar mis estudios de pregrado en economía a poder conocer un poco más sobre la economía política internacional y las relaciones entre los gobiernos y las relaciones comerciales entre los estados regresé a colombia en el año 2004 y trabajé como vicepresidente de la asociación de exportadores de nuevo en los mercados internacionales aprovechando toda la labor gremial de cómo poder ayudar ese trascender de los exportadores colombianos luego trabajé como coordinador de negociaciones del consejo gremial nacional pudiendo interactuar con diferentes gremios de la producción y el comercio en colombia incluida la federación de cafeteros en la interacción con el gobierno nacional en las negociaciones comerciales posteriormente el gobierno nacional me dio la oportunidad de servir al país como jefe del equipo negociador como les decía fue mi primer cargo en el ministerio comercio pues pude unos años luego liderar un equipo bastante grande muchas entidades pudiendo generar las condiciones preferenciales para que el café sus productos muchos bienes y servicios puedan aprovechar los mercados externos en europa en corea del sur donde estamos viendo que hoy crecen las exportaciones de café y sus productos posteriormente la institucionalidad cafetera esta federación que queremos tanto me dio la oportunidad de servirlos a ustedes en los mercados asiáticos como director de la oficina en japón teniendo todo el tema del mercado asiático donde pude afortunadamente con un equipo en la oficina muy dinámico y muy diverso en línea y en trabajo conjunto con la institucionalidad cafetera con la federación obviamente con almacafé con cenicafé con la fundación manuel mejía poder hacer unos desarrollos muy importantes no sólo en el área comercial sino también en cooperación en la labor guiamial representando los intereses de ustedes en asia en los mercados del asia pacífico más recientemente continué servir sirviendo al país como embajador de colombia en japón ese importante mercado para las exportaciones colombianas y de la mano de la federación continuamos con una diplomacia cafetera muy firme y muy efectiva quiero ser entonces el gerente de la federación de cafeteros para servirlos a ustedes a todas esas familias cafeteras en todo colombia ustedes serán el jefe directo del gerente general de la federación estamos para servirles tengo unas propuestas que ya les comentaré pero obviamente lo más importante es poder trabajar de la mano por todas y cada una de las familias cafetero caficultoras de colombia les voy a comentar tres elementos que quiero y seguramente lo vamos a poder tratar luego en los departamentos el primero es poder lograr la unidad gremial ha habido muchas discusiones ustedes han sido testigos de qué está sucediendo hoy en la caficultura colombiana sabemos que hay un proceso de transformación de la frontera caficultora entre departamentos no es nuevo ha sucedido en el pasado desde los inicios de la caficultura pero lo importante es que cada uno de ustedes en cualquier departamento desde el primer productor hasta el último departamento productor tienen las mismas necesidades tienen los mismos retos y esperan lo mismo de esta institución que sea efectiva que sea obviamente un interlocutor válido con el gobierno nacional con los gobiernos locales con el congreso con los clientes en el exterior no vamos a poder obviamente llegar a un buen norte si no remamos todos juntos en una unidad en el gremio lo segundo es lograr que la caficultura sea próspera en el corto y en el mediano plazo muchos temas pero déjenme mencionar dos el primero es poder transformar los servicios públicos cafeteros a través de la innovación y de la tecnología eso es muy importante para desarrollar mayor competitividad y poder desarrollar obviamente unos buenos productos y servicios y el segundo es una estrategia comercial proactiva con jugadores globales para poder generar bienes y servicios cafeteros con todo lo que tiene la institucionalidad en alianzas para conquistar mercados internacionales y el tercero es el resultado de lo que viene al futuro que es un adecuado relevo generacional si tenemos una federación unida si somos prósperos en el campo podemos que las nuevas generaciones trabajen con sus padres con sus abuelos para realmente tener un futuro en la caficultura ojalá que nos veamos personalmente muy pronto muchas gracias